El pasado martes, los imputados Orlando Badia, alias Freddy, y Luis Miguel Payano, fueron condenados a cinco años de prisión, cuatro de estos, suspensivos como lo estableció el tribunal. Ambos, acusados por la muerte a palos de Jorge Luis López Almanzar, en un hecho ocurrido en el sector Vista del Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Cumple un año de una trágica tragedia que enlutó esta casa, enlutó este hogar, esta familia. Mataron a palos, un hijo de la señora, por quitarle 10 mil pesos. La mujer lo llamó, lo invitó a cenar. Cuando fue a la casa, el esposo de la mujer lo esperó con un palo y un amigo también, y lo reventaron a palos. Ya hoy en día, la mujer fue detenida. Ella dijo que iba a testificar en contra de los que estaban presos, pero es la esposa de uno de los que está preso. ¿Cómo va ella a presentarse a testificar en contra de su marido? Se escondió y no da la cara. La justicia dice que lo va a dejar en libertad con un solo año de prisión que van a cumplir. La familia está pidiendo justicia. Ellos dicen que entran en negociaciones. No queremos ningún tipo de negociaciones. Queremos que se haga justicia, que la justicia carga sobre él. Quiero que entiendan, son criminales, son atracadores, no son personas honestas. Esos jóvenes, usted le ve en la foto que grabaron del juicio, y ellos no están arrepentidos, no piden perdón tampoco, no se humillan. Son criminales. Hoy vino el dolor a esta casa. Mañana puede ser a cualquier otra persona de este sector. Exigen la pena máxima para los agresores, pues no están arrepentidos del hecho cometido. Esta es una familia pobre, como usted puede ver, humilde, que no tiene para pagar un abogado caro. Por eso cogieron un abogado defensor del Estado, pues no puede pagar un abogado. Y el abogado tampoco ha hecho nada. Por favor, queremos que se nos escuche. Queremos que se haga justicia, porque mañana lo sueltan. Ya me informaron de fuente oficial que la mujer está aquí en Vítel Valle dando vueltas. La que estaba supuesta a testificar, está aquí pasando donde quiera. Recordamos en torno a este hecho que ambos imputados, al momento de su detención, admitieron su participación en el asesinato a palos de Jorge Luis López Almanzar Miguel, con quien habría sostenido un altercado a trompadas con el oxiso y Freddy. Y Freddy intervino para defender a su amigo. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.